El ex presidente Felipe Calderón y el dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador se encuentran enfrascados en una pelea donde el segundo está siendo arrastrado por las injurias del PAN y el propio PRI quienes buscan a como dé lugar vincularlo al ya detenido ex gobernador de Veracruz Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita entre otros que se sumen. El líder de Morena Andrés Manuel López Obrador se comprometió a retirarse de la política si le comprueban relación alguna con el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Si Duarte me dio dinero como dice el corrupto de Yunes, gobernador actual de Veracruz y lo prueba, yo me retiro de la política, aseguró López Obrador en Torreón donde acompañó en un evento de campaña a Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Además prometió lo mismo si le comprueban que no hubo exoneración al ex gobernador Humberto Moreira por parte de la administración del ex presidente Felipe Calderón luego que el sábado mostrara un documento donde la Procuraduría General de la República supuestamente exoneró a Humberto Moreira, su esposa y su suegro del delito de enriquecimiento ilícito. Este domingo el ex presidente Felipe Calderón escribió en Twitter que ni había autorizado ni ordenado la exoneración de quien ha hecho tanto daño a Coahuila. El documento que se menciona carecería de total validez escribió en Twitter. Ante el tuit López Obrador afirmó que son documentos oficiales y que Calderón miente y que todavía busca a alguien que le crea al ex presidente. Yo no me reúno con corruptos, les molesta mucho porque desde hace años vengo denunciando que el PRI y el PAN son lo mismo. En su discurso en Torreón López Obrador insistió que él no se junta con Duarte ni con Salinas ni con Calderón porque representan a la misma mafia. Calderón es como los sepulcros, blanqueados, así es Calderón un reverendo hipócrita, sentenció López Obrador.